¡Merengue! Que el merengue caña brava es muy bueno de bailar ¡Qué caña dulce! ¡Ay, caña brava, mamá! ¡Sí, caña dulce! ¡Ay, caña brava! ¡Que dame un gajo! ¡Ay, de tu caña dulce! ¡Oye, dame un gajo! ¡Ay, de tu caña! ¡Ya se acabó la caña! ¡Ya se acabó el moler! ¡Mamá! ¡Ya se acabó el moler! ¡Ay, los macorizanos! ¡Ya se van a aprender! ¡Ay, los macorizanos! ¡Ya se van a aprender! ¡Qué caña dulce! ¡Ay, caña brava, cosa rica! ¡Ay, caña dulce! ¡Ay, caña brava! ¡Que dame un gajo! ¡No, no, mamá! ¡De tu caña pa' yo bota! ¡Dame un gajo! ¡Ay, de tu caña! ¡Ay, caña dulce! ¡Ay, caña brava! ¡Ay, cosa rica, caña dulce! ¡Mamá! ¡Caña brava, mamá! ¡Que dame un gajo! ¡Mamá! ¡Cáña de tu caña! ¡Mamá! ¡Oye, dame un gajo! ¡Ay, de tu caña! ¡Ya se acabó la caña! ¡Mamá! Gracias por ver el video.